1, 2, ¡Cruz Azul contra Chivas! El día de hoy nos enfrentamos y hoy ganamos 3 a 1. Lo dije en una historia en Instagram que si no nos están siguiendo, no sé qué están esperando. Amigos, porque tenemos una meta para este 2022 que re... ¿Cómo? Queremos cerrar el año con más de 30.000 seguidores. Amigos, sin su ayuda no lo vamos a conseguir. Yo sé que juntos podemos. Maya, ¿tú ya estás siguiendo a Dú? Por supuesto. ¿Esto qué? ¿Esto qué? No, sigan a Dú, amigos, en todas las redes sociales para que no se pierdan el mejor contenido en la historia de todas las redes sociales. ¡Ay! Maya, dime tu pronóstico para hoy. Ya lo dije, 3 a 1. Súper segura, como que me está dando sueño, tengo que despertar, no me acuerdo de lo que dije. A ver, sí, porque tu Barça ya jugó y ya ganó apenas 1-0. ¡Trucha, eh! ¡Trucha! A ver, ya voy a poner atención. Amigos, se viene partidazo. Eso espero porque, ya lo digo otra vez, tengo sueño, me estoy quedando dormida y si el partido no está bueno, yo no prometo nada. A ver, ojo aquí. Tanto Chivas como Cruz Azul, en este partido se juega la posición en la tabla para ver cómo les toca en el repechaje. No es lo mismo llegar como local a llegar como visita. Así que Cruz Azul, please, no la cajeteen. ¿Qué? ¿Cómo? Es que, bueno, uno que es líder, pues no se preocupa de eso. Y, ojo, que en un par de días regresan las noches mágicas de... ¡Champián! Gracias, Diana. Y con draftea se pueden ganar hasta 100 mil pesos jugando a ser los mejores directores técnicos estilo Pep Guardiola. Amigos, yo en mi once obviamente voy a poner a Lewandowski porque estoy segura que le va a marcar doblete al Inter de Milán. Aquí en la caja de descripción les dejamos el link de draftea para que lo descarguen. Y, amigos, ¿quién no quiere 100 mil pesitos? Yo me apunto. Así que descarguen la oftea. Hoy el partido queda uno a uno con gol. De Antuna y gol del Piojo, del Piojo Alvarado. Aquí se dijo primero, señoras y señores. ¡¿Qué pedo?! ¿No me faltaron? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué barrida! ¡Pero! ¡Qué barrida! A ver, pero es que no te puedes desconcentrar así. A ver, carneros se barren como un dios. Pero mira cómo se quedan parados todos ahí. ¡Seguro! ¿Qué barrida? ¡No, no, no! ¿Qué es este partido que estoy viendo? ¡¿Qué es esto?! ¡Mira! ¡Estás solo! ¡Piensa lo que vas a hacer! ¡Pero no tanto! ¡Gol! 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 ¡De Antuna! ¡Me festejo, me festejo! ¡Estoy enseñando la camiseta de azul! ¡Es la ley del X! Amigos, y no me van a creer. No me van a creer. Acabo de tuitear que si era normal que me estuviera quedando dormida. ¡Despiértate, despiértate, despiértate, que era máquina! ¡La máquina, Loto! ¡Viva! Mira, mira, mira. Recibe, por... Y a ver, en la barrida... ¡Uf! El efecto, ¿eh? Oye, pero es que le pega muy fuerte, sí. ¡Uf! El efecto, ¿eh? Oye, besando el escudo de Antuna y enseñando el jersey, ¿eh? Contra Chiva. Ojo, ley del X... ¡Uy! Mantengo hace el piojito de marado. Aquí se dijo primero. ¡Upa! ¿Recadito? ¡Recadote! ¡Recadote del grupo Antuna! ¡Uuuh! ¡Solo! ¡No! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuuh...! ¡Uuuuh! ¡Us Randy Rogas! ¡Uuh! ¡Uuuh! Empezaban cantando, pasaron publicidad, se veía así la pantalla. Y si la hum Hong Kong... ¡No! ¡Bien chiva! ¡Uuh! ¡Uządra vez Alexis no le pega bien a la pelota! ¡Uy! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uhuh! ¡Uuuh! ¡Uyah! ¡Uuh! 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 NO 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 Como fue gol eso, eh? Es un golazo porque se da las vueltas A ver Sergio Brewery se da una muy buena media vueltas y mete un fierazo pero ese centro no llevaba nada no llevaba nada de sien no llevaba nada de idea Que buen gol, eh que Que la chingada solo, solo piensa Que buena gol a mi Charlie ¡Ay, ese desvío, ese desvío! ¡Qué maldita sea! ¡Me estoy estresando! Si sacan a Charly Rodríguez, me voy a emperrar. ¡Ay, qué buena bola! ¡Tú! ¡No! Está solo, está solo, está solo, está solo. Bueno, ya vamos súper lejos. ¡Puta madre, te dicen que me iba a emperrar sin salida, Charly! ¡Qué buena bola! ¡Qué buenísima bola, piensa! ¡Estás tira, tira! ¡Ah, tante! ¡No manches! ¡No! ¡Así le quedó ahí, ahí al lado! ¡No! O sea, no sé con qué hubiera pegado, ¿verdad? Estaba tirado en el piso, pero... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Deja que pase! ¡Sí! ¡Gol! 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 Vamos, Cruz azul... ¡Gol... ¡Gol... ¡Qué... ¡¡Qué! ¡Qué bien! ¡Mira! Antuna le dice, desborda, manda un buen centro y Estrada llega solo por su casa a cabecear. Oye, ¿me queda la duda? No, voy por el lugar. Antes, cuando Antuna la toca primero, ¿sí? Ah, no sé, no sé, me queda la duda. No estoy segura, no, no estoy diciendo, ay, razón y chapa ni nada. ¿Estamos viendo? No, 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 antes, no, no en esa. Antes, antes. Solo, solo y solo. Y piden fuera del lugar los de chivas que están pidiendo. ¡A más! ¿Qué piden? Mira, se tienen que agachar, Estrada. Se tienen que agachar, o sea, ¿qué piden los de chivas? ¿Todos así? ¡Todos! ¡Azul! 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 ¿Vas a despertar los vecinos? ¡Azul! Ojo, eh. El día va a jugar a chivas, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De manera directa al área. ¡Ahí está el chincote! ¡Todo Cruz Azul defiende! ¡Viaja la pelota! ¡Qué impacta! ¡Es Chivas! ¡Es Cruz Azul! ¡La sacan de esa zona! ¡Quieren! ¡La zona! ¡Por acá, toda la vía! ¡La máquina la saca de zona! ¡Ya acabó! ¡No! 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 Gracias por ver el video.